Con la finalidad de crear proyectos sobre la concientización ante el medio ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y del Museo de Ciencias de Morelos, llevarán a cabo este 24 de septiembre a las 10 de la mañana el primer foro virtual sobre el cambio climático, en el cual contaremos la participación de algunos investigadores reconocidos sobre el tema del 5 de la UAM, CICAP de la UAM y CEIP de la UAM. Donde estaremos invitando a docentes, investigadores, estudiantes a que se unan en la transmisión que será llevada a cabo en la página del Museo de Ciencias de Morelos. No se lo pierdan.